Buenos días Martín, buen mediodía para todos en el estudio ahí. Y no, no, no llovió más, paró, fue una mague, fueron un par de gotas nada más, pero ya paró. Igual el clima está ideal para estar en la calle, fresquito, nublado, sin sol, molesto, ideal, ideal para morirse en la calle. Exactamente, bien ahí para el arranque de la semana corta. ¿Y cómo estuvo la jornada en materia de información? ¿Se movió algo la villa? Bueno, la verdad Martín, que todavía mucha gente de vacaciones, hemos intentado contactar a algunas personas. Te hago un repaso medio rápido porque tenemos una noticia de último momento, que vamos a ver si podemos conseguir información para esta noche. Pero hay una toma en el barrio, una toma de terrenos en el barrio de La Calera, que empezó a desarrollarse al fin instante. Es una información que pudimos conocer de manera oficial, pero no sabemos por ahora cuántas familias son, son terrenos fiscales en el corazón del barrio de La Calera. La policía está viendo intervenir, por ahora la fiscal Maldonado, quien es la que va a entender en esta causa, no nos ha podido brindar mayor información. Pero esa es la noticia de último momento. Nuevamente, barrio de La Calera, ¿no? Como hace ya más de 15 años, allí recordemos que se tomaron tierras fiscales contra de la vía, donde se desarrolló un barrio. Y ahora, nuevamente, otro sector de tierras fiscales es tomado, Pablo, según la información a esta hora. Exacto. Es lo primero que tenemos. No tenemos más información que eso. La fiscal nos pidió tiempo para brindar una información. También se prevé que haya algún tipo de intervención policial, pero no se ha confirmado que vaya a haber algún desalojo o no. Pero sí hay un grupo de familias apostadas en un sector del barrio de La Calera. Muy bien, vamos a estar a la espera de esa información esta noche en C20N. Y mientras vos hablas, Pablo, tenemos las imágenes de este robo en el Bavi Fútbol de Barrio San Nicolás. Contanos qué ha pasado. Bueno, hablamos con Marcelo Luna, quien es uno de los padres que dirige el club de Bavi. Bueno, un club de tantos que va a empezar su actividad profesional oficial ahora en marzo, la primera semana de marzo. Bueno, sufrieron un robo este fin de semana. Les forzaron la puerta, les robaron algunos elementos de ingreso. Y no fue un robo tan oneroso en materia de lo que perdieron, pero sí es más la sensación de inseguridad. Digamos, que no puedes dejar nada, que tenés que andar con cuidado. Y dentro de esa nota y de ese reclamo, también el pedido de Cámara de Seguridad. Había una cámara en esa esquina, hablamos del Bavi Fútbol de San Nicolás, pero bueno, hace ocho meses estaba rota, llevaron a repararla y todavía el municipio no la ha repuesto. Así que desde el Bavi piden también eso, una cámara de seguridad, para prevenir el delito. Exactamente. Bueno, estamos viendo las imágenes de la rotura allí de la puerta, además de estos robos, que tanto daño le hacen a la comunidad, porque allí son los niños los que van a aprender y practicar fútbol, ¿no, Pablo? Sí, sí, sí. En este caso, más de 100 chicos de distintas categorías. Estamos muy pequeños, que bueno, muchas familias, no solo del barrio, sino distintos sectores que han anotado para llevar a sus hijos allí. Bueno, el temor de perder las cosas, de no poder conservarlas. Así que además del robo, también le piden ayuda para poner rejas en las ventanas y evitar que ingresen de otras maneras al club y le roben todos los elementos de baño, todos los elementos deportivos también. Sí, la verdad que es increíble, ¿no? Cuando roban una escuela, cuando roban un club de bavi fútbol, cuando roban una iglesia, digo, te genera un dolor extra, ¿no?, al hecho del robo en sí, digo, porque allí concurren niños, aprenden los niños, comparten los niños, juegan los niños. Digo, es la actividad extracurricular para muchos, ¿no? Van a la escuela y luego van al club a aprender, a jugar, a compartir, y que estos delincuentes ataquen justamente estas instituciones, se están atacando en definitiva a los más chicos, ¿no? Sí, sí, Martín, la verdad que es un bajón y bueno, así que piden ayuda, piden información también y la necesidad de reforzar con videovigilancia. ¿Qué te hace pensar, digamos, en cómo el municipio, digamos, a la hora de comprar cámaras de seguridad, siempre resalta que las compras se hacen atendiendo al reclamo de la comunidad, ¿no? Digamos, aunque por ahí la videovigilancia tenga sus reparos, el municipio entiende que la comunidad pide mayor videovigilancia y este, por ejemplo, es un caso de ellos. Exactamente. Bueno, Pablo, este tema y otros tantos esta noche en C20N junto a Germán Geachero. Te dejamos laburar tranquilo junto a Nancy, gran equipo de trabajo. Nos reencontramos en la jornada de mañana, si te parece. Sí, Martín, nos reencontramos mañana y bueno, seguramente lo has comentado en el programa, si no, yo te lo comento rápidamente, mañana paro bancario, así que bueno, si tenían previsto alguna actividad bancaria, no la van a poder realizar mañana porque hay paro, justamente vamos a buscar alguna entrevista ahora con la bancaria. Exactamente. Bueno, y mañana, si te parece, ya produciendo en vivo, el móvil lo hacemos justamente desde la puerta de alguna entidad crediticia que va a estar de paro mañana, ¿te parece? Sí, Martín, contigo en eso. Un gran abrazo entonces. Chao, Pablo. Allí pasaba Pablo Paredes junto a Nancy Lucas, el móvil de C20N, en esta oportunidad colaborando también con Modo Directo.